Dime qué llevas contigo, soldado de artillería, llevó las armas del rey al corazón de una niña. El corazón de una niña, los ojos de una morena que me tienen secuestrado en tierra de Carvalheda. En tierra de Carvalheda, en el pueblo de Sagallos, ella, quizá esté con otro y yo, por aquí penando. Penando, penando estoy, haciendo guardia el palacio, morenita de mi vida cuando te veré en mis brazos. Cuando te veré en mis brazos, con la licencia en la mano y tomarte por esposa en la iglesia de Sagallos. Yo he de ofrecerte mi amor, mi vida y mi corazón, ante el altar de la Virgen, Virgen de la Encarnación. Ante el altar de la Virgen, Virgen de la Encarnación.